Nilda Fernández, concejal del bloque Integrar. ¿Cómo estás, Nilda? Bienvenida. Muy bien. Bueno, un placer tenerte acá. Muchas gracias por invitarme siempre y, bueno, saludo a toda la audiencia. Ay, si me permitís, le quiero mandar un beso enorme a Virginia Bertuzzi, que está trabajando en el comedor Granito de Mostaza. La verdad es una genia, trabaja con todos los chiquitos en la Movediza. Si la pueden ayudar y pueden llegarse hasta el comedor Granito de Mostaza, lleguen, por favor, y vean el trabajo que está haciendo. Maravilloso. Porque es maravilloso. Así que un beso enorme, Virginia, para vos y para toda tu gente. Muy bien. Yo también me adhiero a la salud. Y decía, Nilda, de estas mujeres que está desde hace muchos años en la política, trabajadora, incisiva y a veces hasta molesta. Sí. Eso me dicen. Eso te dicen. Eso me dicen que soy molesta. Pero bueno, yo cumplo con mi tarea, con mi trabajo. Mi trabajo es ese. Mi trabajo no es estar sentada todo el día en una sillita detrás de un escritorio, sino controlar, salir, visitar, visitar el hospital, visitar las obras, ver qué es lo que está pasando. Y bueno, después vengo al consejo y trabajo y pido informes de lo que veo o de lo que no está tan bien. Y marcamos algunas cuestiones y, por supuesto, que hay gente que se molesta con este tipo de cosas. Pero es nada más que cumplir con la función que me compete. Exactamente. Y para lo que ha sido elegida. Exacto, exacto. Y hablando de esos pedidos de informes, ¿has tenido respuestas? Sí, hemos tenido respuestas. Algunos hemos tenido respuestas, otros, por supuesto, que no estamos esperando todavía. Depende del área del municipio con el que te toque trabajar. Hay áreas en el municipio con las que podemos trabajar muy bien. ¿Por ejemplo? Y otras, bueno, por ejemplo, con el área de servicios trabajamos muy bien, con una parte de obras públicas, el servicio de obras públicas, el arquitecto de España, realmente trabajamos muy bien con él. Y esas son las cosas que nos llenan y que por ahí vemos que tienen toda la voluntad y ponen todo. Entonces está bueno, uno está en el trabajo y te vienen a hacer consultas o sugerencias y está bueno poder sumar. Hay gente con la que se puede hablar y se puede hablar muy bien y hay otra gente con la que no reconoce errores, por supuesto, de ninguna manera va a reconocer errores, sino que yo digo, a veces te confeccionan trajes a medida en las respuestas que te mandan del departamento ejecutivo porque siempre todas las dan vueltas y son para ellos. Nunca jamás un reconocimiento al trabajo que hacemos los concejales. Por ejemplo. Y por ejemplo te digo, mira, hace muy poquito tiempo, hablemos de lo que está muy fresquito, el tema vialidad urbana. Iban a trasladar vialidad urbana al nuevo predio donde estaba ya construido, muy avanzada la construcción, una construcción muy buena, hay que reconocerlo, y que nosotros nos enteramos en realidad por los vecinos. Los vecinos nos hacen un planteo, una llamada telefónica, una denuncia y llegamos los concejales al lugar. Cuando llegamos los concejales al lugar, recién habían tenido tiempo, o habían tenido muy poco tiempo, para querer arreglar el predio y habían pasado una moto niveladora alrededor de lo que era el predio. Lo que vimos allí fue realmente terrible, actos de vandalismo, habían robado hasta aberturas, en realidad robaron aberturas, robaron artefactos eléctricos, rompieron también muchas cosas, robaron parte de un tablero muy importante, estaba muy deteriorado todo, porque ya había, como te decía, que estaba avanzado, había colocado muchos artefactos eléctricos de buena calidad y de valor, hoy en día todo tiene un valor muy importante, y nosotros documentamos absolutamente todo esto. Y después, desde la Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas, más precisamente la FOSE y la arquitecta Riestra, minimizaron absolutamente todo, diciendo que allí había gente que cuidaba y allí no había nadie que cuidaba ese predio. Cuando llegamos nosotros, había una moto niveladora, y los yuyos tapaban casi la moto niveladora, para que tengas una idea del abandono que había en ese predio. Hacía mucho que no se estaban trabajando. Mucho tiempo que no se estaban, mucho tiempo que no iban a ver el predio. De hecho, los mismos vecinos fueron los que además escribieron en las redes sociales y demás que daban fe de lo que nosotros decíamos, porque estaba todo terriblemente deteriorado. Eso se bajó los desiguales a suelo. Hoy lo están arreglando y lo están poniendo nuevamente en orden, pero por supuesto que desde la Secretaría se le bajó el tono y se dijo que, bueno, que había gente, malvivientes que habían ido allí, pero hacía rato que ese predio no se recorría y no pasaban a mirarlo. Y no había custodia, y esos son dineros del pueblo de Pandil. Por favor, que se pongan las pilas, que vayan a controlar lo que corresponde controlar. Por eso digo que hay funcionarios que no cumplen con lo que deben de cumplir. ¿Por qué? Total, volvemos otra vez. Se rompió porque no lo arreglamos. Nilda, te quedás un bloquecito más, tenemos mucho para hablar, no nos va a alcanzar el tiempo lamentablemente. Pero bueno, hacemos una pausa y seguimos charlando con Nilda Fernández. Nilda Fernández, concejal, bueno, muchos son los temas para tratar. Nilda, se viene un año de trabajo, ustedes van planteando propuestas. Sí, en realidad nosotros siempre planteamos propuestas. Nosotros no nos quedamos en la crítica por la crítica misma. Planteamos alternativas, presentamos proyectos, pero también es verdad que no nos escuchan. Y cuando vos presentás un proyecto o decís, por ejemplo, te voy a decir algo muy simple. Nosotros vinimos durante todo un año batallando desde la campaña, antes de entrar yo, y durante todo el año que estuve trabajando con el tema de los baches. Nosotros decíamos, Tandil es un bache, Tandil es un bache. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos un proyecto al gobierno, directamente a las heredas públicas, donde pedíamos que estuvieran efectivas, digamos, o estuviera gente preparada para todo lo que es bacheo. Cuadrillas de bacheo y mantenimiento. Esto era lo que había que hacer en Tandil durante todo este año para ir manteniendo. Y la respuesta fue que no, no tenían material, no tenían personal tampoco para hacerlo, porque esas personas que habían estado preparadas para eso habían pasado a otra área y salían muy caras porque habría que pagarles horas extras. Yo creo que sobra gente. Yo estoy convencida de que sobra gente. Lo que pasa es que no está bien distribuido como debe estar. Entonces, con este tema tuvimos varios encontronazos. Ahora nos enteramos, ustedes vieron que ahora empezaron a arreglar calles, empezaron a hacer, bueno, bienvenido sea, tendríamos que estar todos los años de, digamos, de renovar todos los años los concejales. Y renovando. Nosotros vamos a estar en una permanente campaña y vamos a tener mejor la ciudad. Esta es la verdad. ¿Qué pasa con las paradas de colectivos? Nosotros el año pasado nos pusimos como, queríamos que se pusieran paradas, que se arreglaran las paradas de colectivos. En verano mucho calor al rayo del sol, en invierno hace frío, llueve. ¿Qué pasa con las paradas? Bueno, ahora hay un nuevo proyecto, no sé si están enterados ustedes, hay un nuevo proyecto para nuevas garitas, para los micros, donde van a estar dotadas de una cantidad de cosas, van a tener lectores para personas no videntes, van a tener internet y todo este tipo de cosas, que me parece bueno, y va a ser para poner propagandas también. Entonces, van a pagar las empresas que se presenten en la licitación y van a poner propagandas. Bueno, hasta ahí todo fantástico. Lo que sí me parecía, que a esto había que sumarle algo de seguridad. Entonces, la propuesta nuestra fue, a esto, que nos parecía bueno, sumémosle una cámara y que esta cámara esté conectada con el centro de monitoreo. Para eso tenemos el centro de monitoreo. Entonces, vamos a estar mucho más protegidos. La propuesta la hicimos. Jamás nos respondieron si se aceptaba eso. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y cuando salga licitación, esperemos que coloquen allí las cámaras. Más allá de que nos dijeron que en el centro, por ejemplo, había cámaras en casi todas las esquinas. Lo que yo digo es que si hay cámaras en casi todas las esquinas, en todas las esquinas debería haber menos actos delictivos, y sin embargo hay unos cuantos. Y vemos que hay motochorros en el centro, vemos que le arrebatan las carteras a las señoras. ¿Puede decir que no hay prevención con las cámaras? Exacto, no hay prevención. Y algunas cámaras no funcionan. De hecho, lo hemos visto últimamente. Sí, unas cuantas. Unas cuantas cámaras que no están funcionando. Entonces, habría que cambiar cámaras, poner cámaras más modernas, e incluir, vuelvo a reiterar, lo de los refugios para estar mucho mejor prevenidos en este tema. Se viene un año, cuando el año es electoral, cambian las reglas del juego. ¿En qué cambian? Bueno, yo creo que absolutamente en todo cambian, porque te decía que durante todo un año no nos escucharon cuando pedíamos que hubiera cuadrillas de bacheo, y ahora pusieron cuadrillas de bacheo, que vuelvo a reiterar, que bienvenida sea. Pero no tengo ninguna duda. Hace dos años dijimos que Tandil era un obrador. Recordás que estaban por todos lados y abrían todos los frentes y estaban en todos los frentes trabajando. Se terminó la elección y se olvidaron de hacer algo más en la elección. ¿Y ahora qué cosas se van a abrir este año? Digo, por una elección. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que va a mejorar todo esto de la obra pública, van a ir mejorando algunas cuestiones en las calles, van a ir tapando pozos, pocitos, no sé hasta dónde nos dará el dinero. Y bueno, y algunas cuestiones van a ir cambiando. Y otras, no tantos, quedarán por ahí en el tintero. Estarán en nosotros ver la posibilidad de plantear alguna otra cuestión. Y estoy convencida de que más allá de que este gobierno haya sido refrendado por la gente, que la gente lo haya votado y que tenga aceptación, yo creo que ya tiene muchos años en el poder. Entonces, cuando vos tenés muchos años en el poder, creés que sos el dueño de la ciudad y que podés hacer lo que querés. Y no es así. Esta es una ciudad que es de todos y que todos aportamos hasta para que esté mejor esta ciudad. ¿Con quién te integrarías, digo, en este año electoral? ¿A quién te gustaría apoyar en esto que vos decís, bueno, que haya un cambio? Bueno, hay unos cuantos candidatos dando vuelta. Yo apuesto más a los jóvenes, por supuesto. Me gusta que haya candidatos jóvenes también. Y llegado el momento, bueno, decidiré por quién, por supuesto. ¿No es una chicana esto de decir que apuesto por los jóvenes como hablando de la edad de...? No, 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 porque yo también soy grande. Yo también soy una persona grande. Pero no, no tengo la edad del intendente, por supuesto. Pero soy una persona grande y me gusta la juventud. A mí me gusta estar con la juventud y con los jóvenes. Y yo creo que son el futuro, además. De pronto, yo no critico al intendente por la edad, ni mucho menos creo que el intendente puede tener la mejor de las intenciones, que lo ha demostrado, ha hecho mucho por Tandil. Pero bueno, ya está. Yo creo que ya está. Y que sí lo veo. ¿O cree que sí? Y lo veo un poco cansado. ¿Puede ser el entorno? No, yo creo que el entorno... Yo creo que el entorno está más cansado que el intendente, que está más agotado. Sus funcionarios están totalmente agotados. De hecho, no dan respuestas a muchas cosas. ¿Quién te gustaría, así, un ejemplo? ¿Quién te gustaría? ¿Cómo si es como candidato a intendente? Bueno, hay muchos jóvenes. Por ejemplo, hay jóvenes. Está Rogelio Parraguirre, está Facundo Llanos, está Marcos Nicolini. ¿Te está llegando para el lado del ala del peronismo? Bueno, no. Digo, vos me preguntás. Si me gustaría, yo te digo, hay jóvenes. Yo apuesto a la juventud. Bueno, de esos jóvenes, después veremos, después hablaremos. Y después, yo, por ejemplo, tengo una afinidad muy especial con Facundo Llanos, porque estamos trabajando. Facundo trabaja mucho con nosotros en el bloque Integrar. Y nosotros lo sumamos, porque realmente reconocemos que es un buen concejal, un concejal inteligente. Claro, estaba un poco solo. Y realmente, yo me siento muy cómoda trabajando con él, porque no olvides que yo estuve en la gestión anterior con Facundo Llanos trabajando. Yo hace 15 años atrás, o 10, 12 años atrás, estuve. Facundo en ese momento estaba con el kirchnerismo. Recién comenzaba a trabajar, recién comenzaba. Y ahora lo ves, el que no traen, ¿cómo lo llamarías? Yo creo que Facundo es pejota puro. A mí me parece que es pejota, más allá, no lo rotulo ni con el kirchnerismo, ni con una determinada persona. Yo creo que es pejota. Hoy la gente puede decir, vota personas, no partido. Pero yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Que la persona, si ve esto, aquello. Además, a mí me parece que acá abajo, nosotros estamos diferentes, estamos en sintonía diferente a lo de arriba. Entonces, por ahí abajo, por acá abajo, podemos confundir algo, podemos estar algo en sintonía con los jóvenes. Estoy hablando de parte de Cambiemos, de pejota, de qué sé yo. Y por ahí arriba no tenemos nada que ver, ¿no? Yo, a mí me gusta esto del vecinalismo, de empujar para adelante, de que haya algo propio, algo propio de Tandil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando vos necesitas algo, a mí no te preguntan nada, no te embolizas. Si te necesitan para los votos, y si no, no, olvídate. Bueno, gracias a ustedes, me encantó estar. Y bueno, cuando quieran vamos a charlar de todo. Me gustaría charlar del hospital, me gustaría charlar de un montón de temas. Que hay muchas cosas para aportar, no solo para criticar, si hay algunas cosas para marcar, pero me parece que hay para aportar muchas otras. Y en esa estamos nosotros. Nosotros estamos desde Integrat, trabajando para una integración. Para eso digo, para todos juntos, seguir adelante y seguir por Tandil, trabajando por Tandil. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a ustedes por estar aquí por la ciudad.